...la jornada esta tarde. En España cada año son operados con autorización familiar o sin ella unos 40 niños intersexuales que nacen con los dos sexos. En el primer Congreso Internacional sobre Feminismo y Género en el siglo XXI, celebrado en Almería, los expertos denuncian que España está violando los derechos humanos con estos niños. La intersexualidad, los niños que nacen con sexo masculino y femenino, sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Históricamente han sido marginados por ser hermafroditas y ahora todavía muchos están siendo mutilados. 40 personas anualmente, 40 bebés, es decir, menores de 18 meses están siendo mutilados en el Estado. De una población anual de unos 250 nacimientos de personas intersexuales, es decir, multiplicar 250 o 40 los mutilados por el número de generaciones vivas nos da una población de miles de personas mutiladas y miles de personas intersexuales en nuestro Estado. Los expertos que han participado en el primer Congreso Internacional sobre Feminismo y Género en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Almería, denuncian que se están violando los derechos humanos, condenando a estas personas al trauma y al suicidio. Los hospitales se están mutilando diariamente a bebés intersexuales, a veces con consentimiento de los padres, pero desinformándoles, a veces sin consentimiento se hace, porque además el derecho permite no informar, ni siquiera pedir consentimiento a los padres para hacer lo que los médicos llaman cirugía y normalización sexual, pero que tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud dicen que son casos de mutilación y tortura consentidos en las sociedades occidentales. En la Unión Europea, Alemania, por sentencia del Tribunal Constitucional, es el único país donde los niños con sexo masculino y femenino pueden registrarse con sexualidad indefinida. Solo Malta prohíbe las operaciones de estos niños hasta que se define su sexualidad cuando son mayores. Anoche se inauguró en...